Acabó la polémica en Colombia. Barranquilla acoge al Congreso porno después que Cartagena se negara a quedar como destino turístico sexual. Se confirmó que la Alcaidía de Cartagena tomó la decisión de cancelar el Congreso Plan Expo 2022 basada en el núcleo de la pornografía. Esto por la polémica que generó en algunos sectores el hecho de que se realice el evento y su propósito sea tergiversado y se promueva una imagen negativa de Cartagena ante el mundo como destino turístico sexual o de desenfreno. Finalmente, la Alcaidía de Barranquilla estableció una negociación exitosa para que el evento se lleve a cabo en el Centro de Eventos Puerta del Sol. El mismo se realizará los días 12, 13, 14 y 15 de junio. y y y y y y m